Esteban, ¿qué importancia tiene la innovación en el desarrollo de los países? Muy buena pregunta. La verdad que tiene una importancia central, te diría. Los países que les va bien, por lo general, suelen ser punteros en innovación. Para irnos un poco atrás a una definición, cuando hablamos de innovación hablamos de un producto, un servicio, un proceso nuevo, de nueva introducción al mercado, que lo que busca es resolver algún problema. Los países que logran generar más innovaciones, están solucionando problemas de una manera más rápida, están mejorando su productividad, están generando mayores instancias de desarrollo y mejores instrumentos para seguir progresando. Así que te diría que cumplen un papel fundamental. La actividad innovadora es una actividad colectiva, la actividad innovadora es el resultado de procesos, el resultado de interacciones, y donde la cultura creo que también juega un papel esencial.